Claudia, la segunda parte, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Aquí seguimos. Buenas noches. Se te quiere y se te respeta. Aquí seguimos. Gracias, Claudia. Alguien hace tres meses, noviembre 3 del año pasado, alguien quiso matar a Juan Pablo Izquierdo, colaborador cercano de Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón. Y hoy, a tres meses del atentado en su contra, no sabe quién, no sabe por qué. Posiblemente la semana entrante le quiten la cánula, lo den de alta. Quizá recupere su vida, pero hasta no saber quién lo quiso matar, nos dice difícilmente, recobrará su paz. ¿Crees que pudo haber sido producto de un asalto? ¿O realmente iban en contra tuya? Pues, podría ser. ¿Tú qué crees? Es que... Ni siquiera vi que... Es más, yo te puedo decir que cuando desperté, después de muchas semanas, sentía... me sentía potente. O sea, ahí también ya empecé a sentir un poco de angustia. ¿Volviste a nacer, Juan Pablo? Lo sé. Y espero, de verdad, no fallar. ¿Cuánto te quitan la tracheotomía? Primero yo, es el 14. Ah, ¿y la semana que viene? Sí. ¿Y ya? ¿Después de eso qué sigue? Incorporarme a mi trabajo. ¿Vas a regresar? ¿Sí? ¿A pesar de no saber quién te quiso matar? ¿Por qué te quisieron matar? Sí, voy a regresar. ¿No tienes miedo? Miedo siempre he tenido. Creo que eso es inevitable. Pero tampoco puedes vivir... con miedo. Dios era. Y si hay justicia en esta sociedad, va a venir la justicia. El gobierno, la estancia correspondiente, en este caso la fiscalía, sabrá si hace uno de sus trabajos. Supongo que vas a tener algún tipo de protección. Espero que así sea. ¿Te han dicho algo? No, por el momento. ¿Y si no te la llegaran a dar, de todos modos, retomarías tus labores? Lo voy a hacer. Y te repito, yo no tengo enemigos. Nunca los he tenido. Por eso es más la incertidumbre que ese caso del señor Figueroa. ¿Tienes dudas de que haya justicia? La verdad. Ojalá. Fuerte abrazo, Juan Pablo. Muchas gracias por estas palabras y muchas gracias por el testimonio que nos diste. Por recibirnos y por contarnos su historia. ¿Quién lo quiso matar, Ciro? Es una pregunta sin respuesta. Desde diciembre hemos buscado a la Fiscalía de la Ciudad de México y su única respuesta ha sido hay avances, pero no nos dicen qué avances. Si hay una investigación abierta, ¿por qué ni siquiera han llamado a declarar a Juan Pablo Izquierdo? Es la primera entrevista que da Juan Pablo ante una cámara. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias.